Bueno, pues tenemos ya vía telefónica, ahora sí a la maestra en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, con especialidad en Seguridad Internacional, Flor Castillo, y nos va a platicar acerca de este acuerdo de París también. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues adelante, la escuchamos con su punto de vista sobre este acuerdo de París, del cual sale Estados Unidos. Adelante. Bueno, sin duda coincido con toda la gente que ha manifestado que es una mala noticia. En efecto, el hecho de que Estados Unidos salga del acuerdo, pues tiene un impacto en cuanto al éxito que se esperaba obtener para 2018 y el 2020, ¿no? Que eran los años clave en los que se pretendía ver los primeros resultados respecto a la... pues a empezar a reducir como estas emisiones de gas, ¿no? Un poco como complementando lo que acaban de comentar. En efecto, hay gases contaminantes que se absorben en la atmósfera y hay otros gases que se quedan ahí, que son los que afectan este incremento en la temperatura. Yo hace unos momentos leía un texto en el que mencionaban que el hecho de que Estados Unidos no cumpliera con el acuerdo podía echar abajo toda la estrategia. O sea, aunque todos los países sí cumplan el acuerdo y sí cumplan sus metas, si Estados Unidos no las cumple, pues finalmente sí va a haber un incremento de la temperatura en un grado, más o menos un grado centígrado, cuando lo que se pretende es estar por debajo de dos grados centígrados, ¿no? Y bueno, una cosa es también el discurso de Trump, ¿no? Que es el discurso que siempre tiene de víctima de Estados Unidos, ¿no? Que todos los países se han aprovechado, que ellos son los que han puesto el dinero y que para ellos cumplir con este acuerdo, pues es dañino para las políticas que ellos tienen a nivel nacional. Pero otra cosa es lo que estamos viendo a nivel global, ¿no? Y también un poco es la forma en la que Trump sale del acuerdo, ¿no? Y hace su surra de prensa, anuncia que se sale del acuerdo, cuando en realidad el acuerdo sí estipula cómo es que un país puede salirse de este acuerdo, ¿no? Pero normalmente cuando se firma un tratado internacional, para que el tratado internacional entre en vigor, se firma, después se ratifica, que es como volverlo a firmar y después se entra en vigor. Entonces, al inicio este acuerdo no podía entrar en vigor porque se requería la ratificación de por lo menos 55 países. Hoy ya son 100 países los que han ratificado y, bueno, el hecho de que Estados Unidos salga, sí tiene un impacto, aunque para que un país pueda salir, no se puede salir dentro de los primeros tres años. Y además, una vez que comunica que va a salir de este acuerdo, tiene que pasar un año para que se salga de acuerdo a las formas legales que están estipuladas en el acuerdo. Si bien es cierto que aunque él pertenezca al acuerdo, él puede reactivar las políticas de hidrocarburos, que es lo que ya empezó a hacer un mes atrás, también es cierto que sí tiene una aceptación directa para Estados Unidos el hecho de que esté jugando con los instrumentos que ya se le han firmado. Porque a nivel internacional, la percepción del prestigio que puede tener un país tiene un impacto directo en la credibilidad. Entonces, es un poco lo que estamos viendo con Estados Unidos y todos los acuerdos que se firmaron a nivel bilateral o multilateral en administraciones pasadas estadounidenses. Hoy estamos viendo que están en juego porque la política de Estados Unidos hoy es renegociar o dejar el acuerdo colgado. Entonces, yo creo que esto es algo que a nivel internacional debe de estar poniendo en duda a muchos países, porque no solamente es este tema, son varios. Maestra, buenas tardes. Le saluda Juan Carlos Zárraga. Digo, coincido con usted en que existe un proceso y un protocolo para que un país pueda abandonar un acuerdo. Pero en realidad, en los hechos, bastaría con que Donald Trump se pusiera de acuerdo con algunas industrias de los sectores o algunos de los sectores industriales de su país y que les permitiera seguir usando combustibles fósiles y de hecho ya estaría saliéndose del acuerdo. Ese sería... Claro, es lo que... Sí, finalmente es lo que está haciendo, ¿no? Es la forma legal en la que se sale. Sí, pero... O sea, es como la parte de Jure, pero de facto, desde un mes atrás, él ya empezó con las políticas contrarias a lo que se acordó en el acuerdo de España. Así es. Y allí, en ese tema, esto se ve, algunos analistas políticos de nivel internacional lo que están comentando es que, bueno, la política económica de Donald Trump para reactivar la economía de Estados Unidos es una política muy pobre y que lo primero que se le ocurrió, bueno, es volver a carbonizar la economía de su país para generar empleo que no está pudiendo generar con otras estrategias. Eso por un lado. Y por otro lado, la desconfianza de la comunidad internacional que se va a generar por este tipo de declaraciones. ¿Qué implicaciones cree usted que pueda tener estos dos escenarios? Bueno, evidentemente, pues, o sea, es mucho más barato producir contaminando, ¿no?, que generando una política globalmente responsable en términos de sustentabilidad. Bueno, evidentemente esto, de algún modo, él podría, sí, reactivar su economía y su industria, sobre todo militar, porque es la que más consume carbonos y plásticos y todo este material químico, porque también hay una implicación en términos de agua. Pues no solamente son todos estos gases que se van a la atmósfera, sino también cómo se da el tratamiento a los desechos tóxicos y químicos, ¿no?, que puede tener implicaciones ya en salud y tomar un tema multidimensional, ¿no? Y también, en efecto, el tema de, que era un poco lo que yo comentaba ahorita, ¿no?, la percepción y el prestigio que un país tiene, pues, es la base para las relaciones diplomáticas con otros países. Yo, la verdad es que creo que en estos días deberíamos estar muy pendientes, sobre todo a las posiciones que tengan países de la Unión Europea que han tenido fuertísimas inversiones en términos de energía renovable y desarrollo sustentable y que van en contra de las políticas de Trump, ¿no? Y, en efecto, también el hecho de que él, pues, descarte acuerdos firmados de la noche a la mañana, porque, sí, evidentemente todo tiene un caminito legal, ¿no?, que son las formas, los tiempos, tal. Pero, finalmente, mientras yo como presidente libere ciertas políticas o dé ciertos permisos a la iniciativa privada o al interior del país, pues, realmente como que el aparato internacional, pues, lo deja, pues, obsoleto, ¿no?, un poco. Y, pues, sí, es, a la vez es muy preocupante a nivel internacional, ¿no?, estar viendo lo que está pasando, porque quiere decir que no... O sea, una de las principales premisas del conflicto es cuando no hay certeza, ¿no?, cuando se vive en la incertidumbre. Y Trump no ha dejado de tener incertidumbre y eso pone en jaque todo, ¿no? O sea, no es nada más el tema del medio ambiente, también está el tema económico, las bolsas, las empresas, todo. O sea, al final vemos que hoy estamos viviendo en un paradigma de interconexión compleja, ¿no?, de tendencia compleja. Entonces, no se puede mover una pista sin que se muevan todas las demás, ¿no? Es cierto que la economía ya está globalizada y que, sin lugar a dudas, el mensaje que está enviando Donald Trump al desconocer este acuerdo de París, que fue firmado por más de 100 países, bueno, pues, es un mensaje de incertidumbre, es un mensaje de no respetar acuerdos, no respetar formalmente compromisos, y eso, sin lugar a dudas, va a generar inestabilidad. ¿En qué tiempo estaríamos viendo las reacciones hacia este mensaje equivocado de Donald Trump? Yo creo que el día de mañana deberíamos estar esperando, sobre todo, la respuesta de China, que es el segundo país que más contamina. No, China es el primer lugar y Estados Unidos es el segundo lugar, y después lo sigue en conjunto en la Unión Europea. También hace falta ver a la Unión Europea qué postura toma, sobre todo en los países nórdicos, porque son los que tienen los programas de energía renovable más avanzados, y, bueno, también aquí es importante ver qué va a hacer México, ¿no?, porque finalmente lo que se ha... o sea, uno de los grandes logros que ha tenido la política exterior de México en los últimos años fue, pues, todo este tema, todo el preámbulo a la firma del protocolo del Acuerdo de París, y lo hizo nuestra ex canciller Patricia Espinoza, ¿no?, que hoy es una de las líderes y cabezas de este proyecto. Entonces, también aquí es bien importante ver la postura que va a tener México, porque creo que México no podría quedarse en una postura de no opinar o de no hacer nada. Creo que sí es importante saber qué vamos a... cuál va a ser la postura de México. Pues, maestra, en Relaciones Internacionales, Flor Castillo, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Su punto de vista muy importante en este bloque, aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo, que tenga un extraordinario día. Muchas gracias, igualmente, y gracias por incorporarme a la mesa. Aquí estamos.